Lo tercero es que hoy no tenemos ningún tipo de formación en lo que se conoce como competencias básicas, es decir, lectoescritura y matemáticas. Entonces les voy a contar una anécdota que algunos de ustedes saben, pero nos pasó en una parte del país en donde hay una empresa que contrata a muchos jóvenes del SENA y arriesgan su vida a los jóvenes del SENA si no cumplen al pie de la letra las instrucciones. Y nuestros jóvenes no estaban leyendo bien las instrucciones, arriesgando la vida. Entonces la empresa lo que hizo fue poner un centro de competencias básicas para que tuvieran un nivel alto de lectoescritura y de matemáticas y esto ha sido un éxito. Bueno, nosotros creemos que necesitamos que nuestros instructores, si nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan ese nivel alto de competencias básicas, primero lo tienen que tener nuestros instructores, lo tenemos que tener nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer una formación también en competencias básicas. Lo cuarto es que la formación no es obligatoria. Entonces, por eso creo que ahí no hay que echarse mucho discurso, pero lo tenemos que hacer obligatorio. Todos tenemos que tener la posibilidad de que nuestros instructores se hayan formado. Y finalmente, las prácticas, pasantías, movilidad internacional están muy restringidas y eso es lo que necesitamos aquí. El SENA tiene y requiere más o menos 26 mil instructores para cerrar la cifra y necesitamos que sea la excelencia docente que Colombia necesita. No tenemos que esperar a que haya excelencia docente en otras partes. El SENA tiene que ser su naturaleza y por su misión la excelencia docente que Colombia o el RG. Así que por eso es que hoy, en reconocimiento de nuestro fundador, tenemos este centro de formación de instructores, Rodolfo Martínez Tona, que realmente es un reconocimiento no solo a nuestro fundador, sino a todos los instructores del SENA. Es una escuela que está dirigida a todos los instructores del SENA, de planta contra trastas, y a todas las personas que quieran ser instructores. Y por eso, desde hoy está abierto en una página de internet que ahora le ha tocado la dirección, el banco de datos, para que aquellas personas que quieran ser instructores del SENA permanezcan en ese banco de datos. Tendremos un equipo de excelencia para las competencias básicas, para la pedagogía y por supuesto específicas. Tendremos una interacción directa con el sector productivo y con todos los países que estén adelante en nuestros temas tecnológicos para que nos puedan alimentar en nuestras tecnologías. Y tendremos instrumentos, y esta ha sido una petición de aprendices y de instructores. Tendremos instrumentos para monitorear y evaluar nuestros instructores y premiar a los mejores. Nosotros, y se lo decía el instructor Guterres, nosotros necesitamos atraer a los mejores, retener a los mejores y premiar a los mejores. Y esto se hace en buena parte con el monitoreo y la evaluación de los instructores. Cinco principios van a regir este centro de formación. La accesibilidad es el primero de ellos y esto significa que todas las personas interesadas en formarse puedan hacerlo. Todas las personas que estén en tiempo, por supuesto, pasen los requisitos que la escuela exige. Nosotros queremos ser en cinco años una escuela que esté certificada en alta calidad. Entonces, los requisitos serán altos cada vez más. La igualdad. Una vez la persona tuvo acceso, toda la formación que está disponible es para las mismas personas. Las mismas personas, por todas las personas, la misma formación. No es que uno se pueda formar así y otro no. Toda la oferta será disponible. Accesibilidad, igualdad y calidad. Que es la apuesta que nosotros estamos haciendo en el CEDA. Pertinencia es la cuarta. Porque tenemos que estar en consonancia con lo que esté pasando en el país, en el mundo, en las regiones. Colombia es un país heterogéneo. Y tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en las regiones. Y quinto oportunidad. Y es que todos aquellos que quieran ser parte del Banco de Abogas de Vida de la entidad para ser candidatos a instructores de más, hay estados abiertos completamente. Lo estamos haciendo por fases. Hoy comienza la primera fase de esta escuela. Esta primera fase es el ciclo de formación virtual en pedagogía. ¿En qué consiste? Son seis cursos que están disponibles. En pedagogía únicamente. Cada uno de ellos tiene 40 horas. Y dos de ellos son cursos para enseñar a enseñar a aquellas personas que tienen limitaciones físicas o cognitivas. Porque el SENA es un SENA para todos. Entonces, cuatro cursos de pedagogía general y dos cursos específicos para enseñar a personas con limitaciones físicas o cognitivas. Estos cursos se encuentran en la página www.senatrainingblackwood.com y ahí mismo encontrarán todo el acceso al Banco de Instructores. Esto tiene que ver con todo el procedimiento también de la inducción que lo han tomado muy pocos. Y en enero de 2014, en esta misma fase que es la primera, estará disponible un curso que nos han pedido muchos. Y es el manejo de Sofía Plus. Sofía Plus es lo que hoy nos permite hacerle seguimiento a nuestros aprendices, saber cómo está la formación, la validación de competencias. Y muchos instructores nos han dicho, no somos expertos en la Sofía, móntenos un curso. Entonces, a partir del primero de enero, estará también este curso como parte de esta primera fase. La segunda fase es una fase en donde ya estamos en la mezcla de lo virtual y lo presencial. Y este curso ya significa que vamos a tener tres sedes en principio en las tres principales ciudades del país. En donde tenemos expertos en pedagogía y expertos en competencias básicas. Esos van a ser los dos principales temas de esa primera parte. Se desarrollará por módulos. Increíblemente, ya estamos comenzando con 29 programas con la metodología de competencias básicas. Como les decía, si nosotros queremos ser jóvenes expertos en competencias básicas, con un alto nivel de lectoescritura y con un alto nivel de matemáticas, tenemos que enseñarles a nuestros instructores. Por eso, esta segunda fase está dedicada presencialmente a pedagogía y a competencias básicas. La tercera fase, que la verdad es que es paralela a la segunda, es todo el tema de internacionalización. Nosotros, y este fue el principio con el cual se creó el Sena, aquí vinieron los mejores y también los mejores se fueron. Hoy estamos invirtiendo miles de millones de pesos en capacitación, muchas veces en el exterior. Lo que necesitamos es, uno, que esté realmente organizado y que el compromiso sea de aquellas personas que se van, que vengan a enseñar el conocimiento adquirido. ¿En dónde? En la escuela de instructores. Ese es el compromiso. Mire, me pasó el otro día en el Tolima que me dijo un gran instructor a quien yo soy mucho niño, me quiero ir a hacer una maestría que no consigo en el país. El compromiso es, regresa y por el mismo tiempo se vuelve instructor de instructores en Colombia. Con un ingrediente adicional, don Rodolfo, y es que hoy ya existen certificaciones internacionales. Entonces, nuestra meta es que nuestros instructores comiencen a certificarse internacionalmente. Lo que esperamos es que en unos años seamos una entidad prácticamente donde nuestros cursos del Sena sean los mismos que se editen en otras partes del mundo. ¿A través de quiénes? De nuestros instructores certificados internacionalmente. Así que segunda y tercera fase son fases que van completamente paralelas. Y por último, como les mencionaba, está todo el tema del monitoreo y evaluación. Y esta tiene que ser una evaluación que hagan nuestros aprendices, pero que también los pares puedan entrar a las clases y evaluar. Y finalmente, a quienes tengan en su responsabilidad el manejo de aprendices, que tengan las pruebas AVERPRO, también será un criterio de evaluación. Mejores aprendices tendrán que presentar mejores pruebas AVERPRO. ¿Qué pasa? Me preguntaban ahorita en una rara de prensa si alguien pierde la evaluación. Pues pasa que tenemos que hacer un plan de mejoramiento para ese instructor específicamente, porque significa que algo está pasando y que necesitamos fortalecer todas sus capacidades. Yo creo que todo esto, todas estas fases, pedagogía, nueva metodología, uso de los sistemas virtuales, internacionalización, certificaciones internacionales, nos van a llevar a que en cinco años, que es lo que establece la ley, nosotros podamos decir que este centro de formación de instructores es un centro de alta calidad. Es hacia allá, hacia donde tenemos que ir. Así que nuestra meta es tener instructores de formación para el trabajo de excelencia. Nuestra meta es que estos instructores del SENA tengan oportunidades reales de relacionamiento con el sector productivo de calidad y de pertenencia, sea sector productivo nacional o internacional. Nuestra meta es tener instructores que contribuyan a la investigación y el desarrollo del país. Nuestra meta es consolidar un mecanismo de promoción e incentivos para nuestros instructores, para que los mejores instructores del país estén en el SENA. Y nuestra meta es contribuir a la paz de Colombia. Nuestra meta es contribuir a esa paz con la mejor formación para el trabajo. En el país, cuando Colombia está en paz, porque por lo menos a mi generación no le ha tocado ni un día en paz, los héroes tienen que ser nuestros instructores. Y es hacia allá, hacia donde tenemos que trabajar, a que nuestros héroes que están en los municipios más chiquitos del país, que están en las ciudades más hostiles, nuestros instructores se vuelvan los héroes de Colombia, porque son ellos los que abren la puerta de la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Gracias.